Paz y bien, queridos amigos de Pax Televisión, les saluda Fray Darío desde Roma. ¿Por qué he mencionado esta ciudad? Porque aquí vivía Juan Pablo II y en esta semana, exactamente el día 18 de mayo, tenemos el gran aniversario, 100 años desde su nacimiento. Un pensador ha dicho, cuando tú naciste, todos estaban alegres, solo tú llorabas. Vive de tal manera para que cuando tú mueras, todos estén tristes y tú que estés alegre. Yo creo que esta frase se cumplió al pie de la letra en la vida de Juan Pablo II. Recordamos el día de su muerte. No solamente los católicos estaban tristes, también las personas de otras confesiones o incluso los ateos, de alguna manera, recordaban a Juan Pablo II como gran hombre. ¿Qué puede decirnos este aniversario? Cada aniversario es para festejar. Hoy día Juan Pablo ya es santo. Entonces yo creo que la vida de un hombre que dura cuántos años, no sabemos cuántos años va a durar tu vida, mi vida, pero la vida de un hombre es para esto, para que la aprovechemos bien, para que cuando llegue el momento de la muerte, nosotros con paz y tranquilidad podamos entregarnos a Dios, dejando buen recuerdo en los corazones de las personas que hemos encontrado en el sendero de nuestra vida. Juan Pablo II ha dejado no solamente buen recuerdo en nuestros corazones, él es nuestro intercesor desde el cielo, para que nosotros también aprovechemos bien el tiempo de la vida. Vivamos así, para que en la hora de nuestra muerte podamos estar felices. Paz y bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!